Y nos vamos con una invitada muy importante, es la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria López. Magistrada, bienvenida a los micrófonos de la W Radio. Y tenemos dos temas en la agenda muy importantes, pero vamos a comenzar con un protocolo en contra del acoso laboral sexual que instaló la rama judicial. Cuéntenos de qué se trata este protocolo. Bueno, muy buenos días para todos en la mesa de trabajo. La importancia para nosotros, el Consejo Superior de la Judicatura, que a través de la Comisión de Género de la Rama Judicial, que está integrada por magistrados de altas cortes, construimos el protocolo contra el acoso sexual y por razones de género en el ámbito laboral en la rama judicial. La pretensión de este protocolo es proteger el ambiente laboral a las personas, tanto hombres como mujeres, que sean víctimas de acoso laboral en el ámbito laboral. Sí, el acoso sexual, en especial, que se presenta, se ha presentado en la rama judicial. Lo que está realizando la rama judicial a través del órgano gobierno, que es el Consejo Superior de la Judicatura, es adoptar este acoso, ese protocolo, para evitar que los casos de acoso sexual por razones de género se presenten en el mundo del trabajo. La razón por la cual dispusimos unos principios, como son el de celo, tolerancia, en la rama judicial, en la que se rechaza cualquier forma de conducta que constituya acoso laboral por razones de género. El otro principio muy importante es el de vida, diligencia y celeridad, para que los casos de acoso sexual y por razones de género en la rama judicial se tomen las medidas de protección y resguarden los derechos de todas las presuntas víctimas de estas conductas, para que se atiendan de una manera mucho más eficaz y pronta. Y el otro principio muy importante es la de no discriminación, para que todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales, ya sean sociales, económicas, ya sean de su condición por su orientación sexual o su identidad de género, deben ser atendidas con una ruta que propusimos y que tenemos aprobada en ese protocolo de acoso laboral, para atender todos estos casos que se prevén en este protocolo. Magistrada, ¿se tiene cifras de números de acoso sexual en esta rama? Tenemos cifras de acoso laboral en general, sí, en algunos territorios. Los comités de convivencia de cada distrito atienden estos casos de presunto acoso laboral y acoso sexual. El de acoso sexual es una cifra que no tenemos bien determinada, porque hasta ahora que construimos el protocolo, pues vamos a tener las estadísticas y tenemos un registro que va a ser un registro reservado para efectos de poder atender todos estos casos y que las personas víctimas se sientan tranquilas frente a las denuncias que plantean en las quejas, porque algunas irán directamente a fiscalía, porque se aplica para todos los empleados judiciales, magistrados, inclusive de altas cortes, tribunales, jueces y empleados, para que, inclusive para proteger así, no solamente a la víctima, frente a su, preservar su trabajo, porque también hay una protección de brindarle una protección preventiva, inclusive poderlo trasladar a otro sitio de trabajo, sino que también para efectos de poder realizar la investigación administrativa y determinar que en algunos casos tendría que la denuncia de la Fiscalía General de la Nación a la Comisión de Disciplina Judicial, sea la sección a la Nación, de acuerdo a la competencia y las actuaciones administrativas cuando sean algunas conductas que puede que no generen como esa situación de acoso sexual con la conducta sea presuntas insinuaciones, pero es para que si la víctima se siente como un poquito en riesgo por su situación y las conductas de su presunto agresor, ella pueda hacer una solicitud de investigación administrativa, se llame al presunto acosador y esas conductas se puedan reducir o, no en este caso, eliminar, y si no, pues obviamente hacer las denuncias ante las autoridades competentes. Gracias, María. Esa es la pretensión. Ese tema y ese punto es muy importante, pero voy a interrumpirla para que pasemos al segundo tema. Nos vamos a ir con que numerosos colombianos se quejan, pues después de un hurto o un atraco, sus víctimas quedan en libertad. A las pocas horas es un tema que tiene a los colombianos con un sin sabor y conocimos que el Consejo Superior de la Judicatura habla de estas libertades de los presuntos delincuentes. ¿Cuáles son esas cifras que tiene la Alta Corte acerca de que estas personas estén quedando en libertad? A ver, quiero precisar el número de audiencias preliminares que se han realizado en este enero de este año, al 30 de septiembre, son 373 mil audiencias preliminares, entre las cuales están aquellas solicitudes de medida de aseguramiento y las solicitudes de audiencias de legalización de captura. De esas solicitudes de audiencias de legalización de captura se han presentado 54 mil 224 en todo el territorio nacional, a lo general del territorio nacional. Y lo que tiene que ver con esas 54 mil, solamente 2 mil 829 se han declarado ilegales, de las cuales el 5%, es el 5% de todas las legalizaciones de capturas. Las cifras, a veces las cifras que se presentan a la opinión pública, de hecho, en la semana inmediatamente anterior, hubo una afirmación de que el 80% de los capturados se dejan en libertad. Pues obviamente las cifras son muy claras, podemos hablar de las ciudades como Bogotá, pues que es de las ciudades que más número de audiencias de legalización de captura tiene, son 6 mil 279, la supera un poco Medellín y también pues un gran número Cali. Pero en Bogotá, que es la ciudad donde hay mayor número de audiencias de control de garantías, excepto pues Medellín que la supera, podemos decir, de Bogotá son 6 mil 279 solicitudes de legalización de capturas, de las cuales solo 341 declaran ilegales, o sea el 5%. En Medellín son 7 mil 226, de las cuales 238 se declaran ilegales. O sea, el 3%. Cali, que es otra ciudad que tiene un conflicto bastante alto, son 3 mil 54, de las cuales solo han declarado ilegales el 48%, el 48, perdón, o sea el 2%. Y podemos hablar de Bucaramanga. En Bucaramanga son 2 mil 820 solicitudes de audiencias de legalización de captura, 142 declaran ilegales, o sea el 5%. Entonces es importante precisar de esas cifras porque ha habido algunos casos que antes se declaran ilegales porque no cumplen los requisitos legales o constitucionales. Y el juez hay que tener muy claro que es un acto que tiene la presunción de legalidad, la decisión del juez, la importancia de la independencia judicial frente a esas decisiones de la legalización de captura. Gracias, magistrada. Independencia del juez cuando toma la decisión. Claro que sí, magistrada. Y una última pregunta muy concreta y es sobre ese 5% del cual usted nos está explicando en estas importantes cifras, ese 5% de capturas declaradas ilegales. ¿Los jueces y los fiscales están cometiendo errores, magistrada? Bueno, hay que tener claridad que cuando se declara ilegal una captura es porque se incumplieron los procedimientos legales para que no cumpla los requisitos que habla el Código de Procedimiento Penal, el artículo 308, porque o no se le desvieron los derechos al capturado o en los informes que presenta la Policía Judicial hay inconsistencias frente a los hechos al momento de la captura o hubo un poco de fuerza pública, pues un poco de abuso de la fuerza pública. Esas son muy poquitas las que por esa razón se hayan declarado ilegales. Pero generalmente es porque algún procedimiento no se ajustó a la ley y está determinado en el informe que presenta la Policía Judicial o no firmó, por ejemplo, el acta de buen trato del capturado. Bueno, son muchas circunstancias, hay que mirar cada caso específico, pero son pocas las declaratorias ilegales de la captura. La Policía Judicial obviamente realiza todo su procedimiento, pero a veces algún incumplimiento de una norma de la ley pues es la decisión del juez de declarar ilegal la captura. En el territorio nacional vemos con claridad pues por ciudades, hay ciudades que inclusive es del 2% y hay ciudades que es un poquito más alta, pues que por algunas circunstancias, el 7% por ejemplo es en la ciudad de Cincelejo, el 7% de las más altas que se declaran ilegales. Están ya sentidos.